Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 15 de febrero del 2019, La Huella de la Noche, de Guillain Miso. Hablemos del autor. Guillain Miso logró un gran éxito con su segunda novela y después, con la que superó el millón de ejemplares vendidos. Su libro se encuentra en el género, se catalogan en el género de suspenso, con elementos algunas veces sobrenaturales. Su escritura es brillante, contundente, atrapa al lector. En la actualidad, Miso es uno de los autores más vendidos en Francia, con más de 11 millones de ejemplares, y ha sido traducido en 30 idiomas. La novela que nos ocupa, La Huella de la Noche, es lo que llama una novela de suspenso, un thriller. La trama en dos tiempos narrativos, 1992 y 2017. Su género, novela negra, protagonizada por personajes bien construidos. Los temas, el amor, los celos, la venganza y la culpa. Pero no solo el amor entre parejas, sino el amor de padre a hijo, que lo lleva incluso a transgredir la ley. En un internado, en 1992, en un internado atrapado bajo la nieve, tres amigos, a los que los une un pasado tenebroso, protagonizan un evento. Durante ese invierno, en 1992, Bianca, de 19 años, es una de las estudiantes más brillantes de la preparatoria normal superior. Supuestamente se fuga con el profesor de filosofía, con quien mantiene una relación secreta. Desaparece. Costa Azul, 2017. Los inseparables amigos, Fanny, Tomás y Maxine, los inseparables amigos de Bianca, no han vuelto a tener contacto durante 25 años, después que acabaron sus estudios. Debido a una circunstancia espantosa, a un secreto inconfesable que los separa. Ahora, se encuentran en una reunión de amigos y alumnos. Y nada impide que la verdad estalle. Esa es la recomendación de Rosemary Tapia. La Huella de la Noche, de Guillaume Miso. Muchas gracias. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.